Música Hola mi gente, bienvenidos como están, bienvenidos una vez más a este canal, a este rinconcito de sabor y sazón que es la cocina de mamitita, en el día de hoy yo vengo a preparar una receta que me la han estado pidiendo mucho y son las famosas cativías, las famosas empadadas de yuca dominicana para elaborar la masa, yo nada más voy a utilizar yuca y sazón bueno, para relleno yo tengo, tengo pollo, ají cubaela, tengo ajo, dos ramas de cilantro también voy a estar utilizando media cebolla voy a empezar entonces a pelar la yuca, a guayarla bien mi gente, entonces ya aquí terminamos de guayarla yuca entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner el pollo a cocinar le vamos a poner estas cuatro hojitas de laurel y los cuatro dientes de ajo la tapamos y la llevamos al pollo tenemos ahora que volver la harina sin nada de grumo, que no nos quede nada de grumo bien, entonces miren mi gente, así que tiene que quedar esta harina lo vamos a hacer ahora que le vamos a poner sal al gusto yo aquí no voy a medir porque toda la cantidad de yuca que ustedes tengan le vamos a poner entonces miren vamos a ir presionando bien compacta, bien apretadita porque esto es lo que vamos a zancochar vamos a ponerle un poquitito de sal nada más porque ya la harina tenía sal entonces ya cuando el agua esté así a punto de hervir vamos a poner los bollos 7 minutos vamos a contar lo vamos a ir volteando cuando ustedes vean que ya esto esté amarillo que ya los bollos estén amarillos cogiendo como un colorcito amarillento entonces ya están les voy a ver como están ya están lo que voy a hacer rápidamente es que voy a hacer ahora mi gente lo que voy a hacer es vamos a ustedes ven que están por dentro están así y por fuera ya están cocidas pero este es el punto vamos a ver si dejamos que se cocinen todo por dentro así lo que hace es que se daña la yuca está limpia y vamos a amasarlo y vamos poniendo de la harina que dejamos 5 minutos si los bollos son chiquitos y 7 minutos si son grandes miren esta masa no tiene aceite no tiene harina de trigo nada más tiene la pura yuca ok entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el relleno bien mi gente ahora lo que yo voy a hacer es amorelar el pollo ok ya molí el pollo ahí mismo voy a moler los vegetales ok ya terminamos el relleno de las empanadas de yuca así que tiene que quedar esta carne este quesita bien mi gente entonces ahora vamos a preparar las cartilillas vamos a ponerle un poquito de harina a la mesa para empezar a amasar vamos a ¡Gracias! Bien mi gente, vamos entonces ahora a rellenar nuestras empanadillas. Entonces ya tenemos nuestras empanadillas rellenas y las vamos a freír. Nosotros hacemos esto más para navidad, para la cena del 24. Si les gustó este video, el paso a paso de como yo hice esas empanadillas de yuca, cojan lápiz y papel para que anoten y estén bien pendientes de cada detallito. Yo espero que les guste y que disfruten esas empanadillas ahora en navidad, en esas fiestas. Bendiciones, si les gustó este video, por favor compartan este video, suscríbanse a este canal, denme like, comenten, que esto está delicioso. Miren, miren mi gente, yo no me acostumbro a esto, pero yo sí voy a probar hoy en cámara. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Bendiciones mi gente. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.